Bienvenidos sean todos a mi casa y a mi canal. Soy Laura Cepeda de México. Me da muchísimo gusto recibirlos. A hoy les voy a enseñar a tejer esta blusa que se llama espuma de mano y petalillo. ¿Sí? ¿Les gusta? Van a ver qué padre y qué bonita va a quedar. Es mi talla, así que les va a gustar. ¿Sí? Y les mando un beso y en cuanto antes vamos a empezar a tejer esta blusa. Van a ver qué les va a quedar muy bonita. Ahorita para el calor, porque miren, está caladita. Yo la quise hacer en café, pero ustedes la pueden hacer en el color claro, el color que ustedes les guste. ¿Sí? Pues empezamos. Los materiales para tejer esta blusa vamos a ocupar 300 gramos de hilaza de un grosor medio y también vamos a ocupar dos conitos de lentejuela de 50 gramos. cada uno. Y un ganchillo del número 4. Bueno, pues ahora sí, empezamos. Con una hebra de río y una hebra de lentejuela vamos a empezar a tejer una cadena, porque esta blusa se inicia tejiendo por el cuello. Entonces vamos a tejer 120 cadenas. Al terminar sus 120 cadenitas, cierran en círculo con un punto deslizado, tejen 3 cadenas y vamos a hacer en el mismo hoyito un abanico, que son 2 macizos. La cadenita la tomamos como un macizo. Dos cadenas y dos macizos. Esto lo vamos a llevar de este lado y exactamente a la mitad de la cadena del otro lado, también otro igual. ¿Sí? Dos cadenitas. Dejan un hoyito y un macizo. Nuevamente dos cadenas, dejan un espacio y en el que sigue otro macizo. Y así nos vamos a seguir hasta la mitad de nuestra otra cadena, exactamente al otro lado. Al llegar a la otra mitad, tienen que contar que sean 29 macizos. Entonces ya dejamos uno y empezamos aquí otra vez nuestro abanico. Miren. Yo ya los conté y de aquí del abanico hacia acá son 29 palitos de estos. ¿Sí? 29 macizos. Tienen que contar que sean 29 y entonces ya en el 30 ya hacen su abanico, que son 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Así. Y ahora del otro lado, amigas, vamos a hacer otra vez 29 macizos, dejando uno de base. Y 2 cadenitas arriba, ya saben, dejan uno y en el que sigue prenden. Ay Dios mío, ya no puedo. Aquí sacan uno, sacan dos y sacan dos. 2 cadenas, dejan un hoyito y en el que sigue prenden. Y así nos vamos a seguir. Y también del otro lado tenemos que contar que sean 29 macizos. Al terminar tus 29 macizos del otro lado, cerramos, acuérdense, sus 2 cadenitas y cierran con un punto deslizado. Tienen que tener mucho cuidado que el tejido no les quede torcido, que les quede parejito. Aquí se me ve torcido. No, pues ya, ah no, aquí está bien. No, sí me quedó torcido. Entonces tienen que checar, amiguitas, mucha gente desbarata y desbarata. Ustedes lo único que tienen que hacer es irlo poniendo parejito. Así, 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 así. Y solito lo enderezan, miren. No importa que aquí les quede, les quede torcidito. Y al final, con la orillita del final de la terminación, ya se cierra. Bueno, miren. No, perdón, amiguitas. Nos deslizamos aquí hasta acá. Y entonces el abanico siempre se va a tejer abanico sobre abanico. De un lado y del otro. Ese sí no lo vamos a perder en todas las vueltas. Que son dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Ahora, esta blusa tiene puntada de espuma de mar y tiene puntada de petatillo. La espuma de mar, fíjense cómo es. A mucha gente se le hace difícil, pero es sencilla. Jalan, sacan y miren, tenemos los dos hilitos de la cadena, que son estos dos. Y tenemos el hilo de atrás. Pues ese hilo de atrás es el que agarramos con medio punto. El chiste de la espuma de mar es que siempre jalamos el mismo tanto. Si jalamos el mismo tanto acá, acá. Sacamos. Y así. Entonces aquí vamos a prender luego, luego en el que sigue. En los que están junto del abanico, no vamos a dejar ninguno. Pero ya en todos los demás, sí vamos a dejar uno de separación. Volvemos a hacer la espumita. Dejamos uno y prendemos en el que sigue. Y así nos vamos hasta llegar al otro abanico. Al llegar al otro abanico, van a tener dieciséis espumas. Van a contar una, dos, tres, cuatro. Les tienen que quedar dieciséis. Acuérdense, prenden una, dejan una. Prenden una, dejan una. Ahora, acuérdense, aquí nada más va a quedar una. No va a quedar una de separación, sino va a quedar junto. Vamos a tejer nuestro abanico. Son dos macizos. Dos cadenas. Y dos macizos. Ahí está. Y volvemos a empezar nuevamente con nuestra espumita, amiguitos. Acuérdense. Y les tienen que volver a quedar dieciséis espumas. Jalan, sacan y agarran el hilito de atrás con medio punto. Y en el que sigue, acuérdense. En el primero del abanico de los dos lados es el que sigue. Pero ya todos los demás tenemos que dejar uno de separación. Aquí. Tenemos que dejar uno y prendemos en el que sigue. Y al final nos tienen que quedar nuevamente dieciséis espumas. Al terminar la vuelta de espuma de mar, tienen que seguir checando que vaya bien su tejido, amigas. No vaya a quedar torcidito. Prenden aquí. Y con un punto deslizado, cierren. Sí, nos queda exactita. Dieciséis de este lado y dieciséis de este. Nos deslizamos. Hasta acá está el abanico. Y de ahí sacamos tres cadenas. Es muy importante que hagan esto, amigas. Porque mucha gente saca de aquí sus tres cadenas. Y ahí ya como que les cambia la puntada. Entonces volvemos a tejer nuestro abanico. Y vamos a tejer únicamente una espuma de mar. Acuérdense, la espuma de mar está compuesta por dos partes. Que es esta y la otra. Entonces hacemos una espuma de mar completa. Y vamos a prender arriba de esta. Miren, esta se forma ahí un hoyito, vea. Ahí vamos a prender con un medio punto. Luego vamos a hacer tres cadenas. Y sobre esta vamos a tejer tres macizos. Uno. Uno. Dos. Y tres. Y prendemos aquí. Aquí ya empezamos a formar el petatillo. Y otra vez. Otra espuma, otro cuadrito. Otra espuma, otro cuadrito. Así se van a ir hasta llegar a la V. Digo, hasta el abaniquito, perdón. El abaniquito del otro lado. Hasta allá nos vamos a seguir. Y vamos a prender siempre en las partes de arriba. Aquí en las de abajo no. Para ir formando los rombos. Ahora tres cadenas y sobre este tres macizos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Y donde es abanico, abanico. Aquí ya terminé mis tres macizos. Y prendo. Y así toda la vuelta. Cuando lleguen a la V, entonces ya nada más hacen la espuma de mar. Y ya hacen su abaniquito. Que son dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Y vamos a tejer lo mismo del otro lado. Miren, me quedaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cuadritos entre abanico y abanico. Sí es muy importante que vayan checando, amigas. Porque luego por una cosa o por otra no checamos. Entonces ya vamos mal. Entonces vayan checando lo que yo les voy diciendo. Aquí son veintinueve. Luego son dieciséis espumitas. Y ahorita son este, ¿qué les dije? Ocho, ya se me olvidó. A ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Sí? Entonces así, ahorita lo mismo vamos a tejer del otro lado. Entonces son dos cadenitas. Terminan su abanico. Terminan su abanico. Y entonces empiezan a hacer su espuma. Acuérdense que la espuma se compone por dos partes iguales. Este es una y este es otra. El chiste de esta es que siempre jalen el mismo tanto para que nos quede parejita. Y que se vaya prendiendo nada más en la parte de arriba del anterior. Así. Luego tres cadenas. Y sobre este. Ay, ya se me cayó. Van tejiendo aquí sus tres macizos. Y así nos vamos a seguir un cuadrito, una espuma. Un cuadrito, una espuma. Hasta tener ocho y llegar al otro abanico. Y prenden a la mitad de aquí. A terminar la vuelta de cuadrito y espuma de mar. Hacemos un punto deslizado. Es muy importante que vayan checando que su tejido vaya bien. Porque luego ya llevan un pedazo y se van dando cuenta. Y ahora miren, ya no vamos a tejer así este lado. Nos vamos a tener que regresar. Entonces, como tenemos que empezar con nuestro abanico, nos vamos a venir deslizándonos hasta pasando el hoyito del abanico. Volteamos nuestro tejido. Es muy importante que lo volteen, amigas. Si no, no queda, eh. Suben tres cadenas. Hacen su abanico. Dos cadenas y sus dos macizos. Es que ahorita nos tenemos que ir con el lado revés para que nos pueda salir bien nuestro rombito. La puntada de petatillo. Ahorita van a ver cómo le vamos a hacer. Entonces aquí para iniciar vamos a poner una espuma completa. Vamos a hacer la espuma completa. Completa. Prendemos aquí. Y ahora nos vamos a ir toda, toda la vuelta de puro este cuadrito. Son tres cadenas. Tres macizos. Una. Dos. Y tres macizos. Prendes aquí arriba. En la esquinita de nuestro cuadrito. Y volvemos a hacer tres cadenas. Y otra vez nuestro cuadrito. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Únicamente lo diferente va a ser que... Y ya se va formando el rombito. Y otra vez tres cadenas. Y otra vez. Y esta vuelta es de puro cuadrito. Lo único diferente es que en junto al abanico va a ir espuma completa. Y uno antes también espuma completa. Y lo mismo del otro lado. Y todo lo demás de cuadritos. Al terminar su vuelta de puros cuadritos. Miren, queda puros cuadritos. Nada más en junto al abanico van a quedar las espumas de mar. Lo mismo en el otro lado. Quedó cuadrito, cuadrito y en junto al abanico espuma y espuma y todo lo demás de cuadrito. ¿Sí? Bueno, ahora acá vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a deslizar hasta el otro lado de nuestro hoyito del abanico. Acá. Acá y hasta acá. Volteamos nuestro tejido y volvemos a subir con tres cadenas. Es muy importante que volteen su tejido, amigas. Si no, no les va a quedar. Les tienen que ir quedando. Y otra vez volvemos a hacer nuestro abanico. Lo que son dos macizos, dos cadenas, dos macizos. ¿Sí? Hacemos una espuma de mar. Acuérdense del mismo tamaño. Nuestra espuma de mar. Prendemos a la mitad. Y luego nuevamente otra espuma de mar. Otra espuma de mar. Y aquí ya vamos a completar nuestro rombito. Ya nos vamos a poner un cuadrito aquí en medio. Entonces vamos a iniciar con dos espumas. Y un cuadrito. Acuérdense, la espuma está formada por dos partes. Hacemos nuestras dos partes de espuma. Prendemos aquí. Y entonces aquí ya vamos a hacer la última parte para formar nuestro rombo. Que son tres cadenas. Y sus tres macizos. Una. Dos. Y tres. Prenden aquí arriba. Se prende. Y miren como ya nos quedó el rombito. ¿Sí? Ahora es una espuma, un cuadrito. Una espuma, un cuadrito. Y así nos vamos a ir. Nada más, únicamente junto al abanico de cada lado, vamos a hacer dos espumas. Completas. A ver, aquí siempre se me atora. Pero les quiero hacer otro pedacito para que no tengan duda de cómo le van a hacer. Aquí ya acabamos una espuma. Prendemos. Otra vez. Tres cadenitas. Y tres macizos. Para completar nuestro rombito. Uno, dos. Y tres. Y prendemos con un punto deslizado aquí arriba. Vean. Y así nos vamos a seguir. Cuadrito, espuma, cuadrito, espuma. Y nada más junto al abanico van a ser dos de cada lado. Al terminar la vuelta donde se forma todo el rombito, vean. Entonces, ahora sí, vamos a tejer una vuelta entera de pura espuma de mar. Para volver a empezar otro cuadrito. Ahora, para la espuma de mar, no es necesario que volteemos nuestro tejido. Nos podemos seguir tejiendo igual. Pero ya para las otras vueltas, bueno, son dos las que no vamos a voltear. Esta de espuma y la del primer cuadrito, acuérdense. La de espuma y la del primer cuadrito. Ya cuando vayamos a hacer esta de puros, si volteamos nuestro tejido y la del último cuadrito, también se voltea nuestro tejido. Entonces, vamos a tejer esto con una vuelta de espuma tres veces. Lo mismo. Vamos a repetir. Una, dos, tres. Aquí es muy importante que vamos a aumentar un motivo que sería un rombito. Pero solito, si ustedes siguen, tal y como yo les fui diciendo, que aquí era un espuma, un cuadrito. Aquí eran, no, eran dos espumas, un cuadrito. Aquí era un espuma, un cuadrito. Luego dos espumas, un cuadrito. Si ustedes siguen lo mismo, sí les va a quedar bien. Les va a ir aumentando solito, sin que ustedes hagan nada. Les va a ir aumentando su rombito, ¿sí? Su motivo de más para que vaya aumentando. Para talla chica vamos a hacer tres rombos. Pero si ya es talla más grande, vamos a poner cuatro o cinco dependiendo la talla. Ustedes se la van a ir midiendo, se la meten a su cuello y se van midiendo esto. Aquí a la mitad les quede, bueno, esto es así como la blusa, como el cuello. Que esto de aquí a acá les quede a su cisa. Entonces, para talla chica son tres rombitos separados por una vuelta de espuma. Bueno, miren, yo ya terminé uno, dos y tres vueltas con los rombitos. Ahora, vamos a empezar a tejer nuestro abanico pura espuma de mar hasta llegar a uno, dos, tres, hasta llegar al piquito del cuarto. Acuérdense que si es talla más grande, en lugar de tres rombos van a poner cuatro, dependiendo de la talla. Miren, ya le tejí de espuma de mar abanico. Y uno, dos, tres y a llegar a la puntita del cuarto. Ahora, vamos a tejer cuatro espumas de mar. Una, dos, esa es para separar cisa. Acuérdense, para talla más grande, en lugar de cuatro espumitas, son medios bracitos, ¿eh? Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro medios bracitos de espuma y nos vamos a saltar cuatro, fíjense. Uno, dos, tres y cuatro. Y hasta acá le vamos a prender. O sea, para la manga nos saltamos cuatro, prendemos acá. Y aquí ya nos quedó separada nuestra cisa, ven. Ya nos quedó separada nuestra cisa y nuestro cuerpo. Ahora vamos a tejer cuatro, cuatro, nuestro abanico, cuatro, y volvemos a hacer la manguita del otro lado. Bueno, miren, quiero que vean que ya hice mi separación de cisa. Aquí están mis cuatro espumitas, tejí los cuatro cuadritos, uno, dos, tres y cuatro. Este es el abanico y otros cuatro para acá, uno, dos, tres, cuatro, y mi separación. Y dejé cuatro para cada manga, uno, dos, tres y cuatro. Y en la otra manga también. Ahora, vamos a seguir tejiendo, amigas, con la misma puntada hasta el largo que nosotros queramos. Acuérdense cuántas vueltas son porque son series. Ven que hemos estado trabajando con series. La primera de la espuma, luego la del primer cuadrito serían dos, la de todos los cuadritos tres y esta cuatro. Esta serie de cuatro la vamos a repetir, a repetir. Es decir, acuérdense que tienen que ir volteando su tejido en algunas vueltas, porque si no, no les va a quedar. Entonces, con esta misma puntada, únicamente vamos a tejer el cuerpo. Nada más ahorita aquí me voy a detener tantito para decirles cómo vamos a tejer aquí donde están nuestras cuatro medias espumitas. ¿Sí? Entonces, empezamos. Miren, cuando lleguen aquí a la sisa, vamos a seguir tejiendo igual, espuma, cuadrito, espuma, aquí en la espuma. Van a ver cómo van a prender aquí. Es la espuma de mar. Aquí está. Sus dos bracitos de espuma. Uno y dos. Dejan este y prenden en el que sigue. Entonces, hicimos el cuadrito, la espuma, ahora nos toca cuadrito. Son tres cadenas y sus tres macizos. Y de esta misma forma le van a hacer el otro lado, amiguitas. Ustedes tienen que seguir tejiendo con la misma puntada y van a ver que les va a coincidir. Y prendes acá. Y luego su espuma. Y así se van a seguir. Acuérdense que únicamente vamos a tejer el cuerpo, las manguitas. Ya no, esas ya las dejamos aparte y nos vamos a ir tejiendo el cuerpo. ¿Sí? Y ahora otra vez aquí. Acuérdense que el otro cuadrito debe de quedar exactamente arriba de este cuadrito. Y así nos vamos a seguir. Y del otro lado también va a ser igual. Cuando vean que se les atora un poquito su lentejuela, jálenle tantito. Es que por las lentejuelitas, luego a veces llega a atorarse tantito, pero con tantito que se acomoden, van a ver que este no les va a costar trabajo. Ahí está, ya ven. Ahora, yo voy a tejer tres, no la quiero muy larga, porque acuérdense que yo también ocupo mucho para los maniquís. Entonces la voy a hacer corta. Si ustedes desean, pueden hacer otro, este, ¿cómo se llama? Otro, otro, otro rombito, ¿sí? Bueno, como yo ya voy a hacer el último, entonces ya no voy a hacer abanico. Ya voy a hacer, este, espumita de mar. De aquí nos vamos a hacer dos espumitas y prendemos a la mitad. Ya para que no nos quede pico. Si a ustedes les gusta pico, pues pueden seguir con pico. Y si no, para redondear un poquito la blusa de abajo, vamos a hacerle así. Que hacemos en lugar de abanico, hacemos las dos espumitas y nos seguimos tejiendo con la misma puntada, ¿sí? A mí ahorita ya me toca hacer la primera vuelta de la serie, que es la de espuma de mar. Pero ya vamos a trabajar así, sobre este, ya no vamos a hacer abanico. Y eso ya va a ser lo último, amigas, ¿sí? Ya para terminar, este, yo le voy a poner tres rombos de largo. Miren, aquí a la hora de terminar su vuelta de espuma de mar, entonces tenemos que ver que nos coincida. Por ejemplo, aquí en este iría el cuadrito. Aquí iría el cuadrito, aquí iría la espuma, aquí iría el cuadrito, aquí iría la espuma. Entonces, aquí tendríamos que hacer cuadrito. Entonces, me voy a regresar hacia atrás para empezar el cuadrito. ¿Cómo me voy a regresar? Volteo mi tejido, hago medio bracito de espuma. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Medio bracito de espuma y acá. ¿Sí? Entonces ya volteo y entonces ya empiezo a hacer mi cuadrito. Son tres cadenas. Ay, amiguitos, puse bien clara la imagen, pero... Ahí está, tres macizos. Uno, dos y tres. Y empezamos a tejer la segunda vuelta, que es la de un cuadrito, una espuma, un cuadrito, una espuma. Nada más tienen que ver que les coincida, amiguitas, ¿eh? Si no hay, corríjanlo, compónganle. Pero les tiene que ir quedando igual el... Aquí, igual como vamos, miren. Era cuadrito y arriba otro cuadrito. Entonces, así nos tiene que quedar igual acá. Entonces, ya vamos a seguir igual y nos vamos a echar ya nuestra serie de cuatro vueltas. Pues, ¿qué creen, amiguitas? Que me pasó aquí un accidente. Miren, aquí tengo espuma y aquí me tocaría espuma. Entonces, vamos a hacer una trampita. Nadie nos va a ver. Es válido, amiguitas, porque no es posible a veces que tengamos exactamente la distribución de los puntos, el conteo. Entonces, si ustedes hacen un punto deslizado así, queda su tejido, no pasa nada. Entonces, para empezar la otra vuelta, si les queda exacto, pues, qué bueno. Pero si no, pues, hagan una trampita de esa forma. Que no vea a mi mamá, porque luego es la que me regaña. Dice que por qué hago eso. Pero es una forma de poder seguir tejiendo, amiguitas. No se ve y ya son secretitos. Dice una señora, usted siempre cuenta sus secretos, maestra. Pues, claro, yo estoy para enseñarles también los secretos. Bueno, me subí con deslizado acá, amiguitas, y ahora volteo mi tejido y nos toca hacer la vuelta de puros cuadritos. Miren, ya hicimos la de un cuadrito, espuma, cuadrito, espuma. Ahora nos toca hacer esta que son puros cuadritos. Entonces, ya volteé mi tejido, subo con tres cadenitas, y acá. Es que luego a veces dicen, es que no me sale, y no me sale, y por qué a esa señora así le sale. Y nunca les quieren contar su secretito. Pues, yo ya les conté los míos, ¿eh? A ver que luego cuando así les enseño a las señoras, mi mamá me dice, no, desbarátales, desbarátales. Desbarátales, entonces no le digan, amiguitos, porque sí me va a regañar. Entonces, miren, aquí ya le hacemos así, y ya nos vamos tejiendo los cuadritos, ¿sí? Y entonces ya sigue la de puros cuadritos, y luego la que sigue la del cuadrito solo arriba. La verdad que quedó bien bonita, ¿qué creen? Que yo les estoy diciendo de las tallas y que aumenten cuadritos, y ahorita que yo te quine esta, me la puse y me queda. Pero a mí me gustaría ponerle un poquito de manguita, porque luego aquí lo gordito de aquí, y me gusta que se me vea. Entonces yo me la voy a hacer, yo creo que me voy a dejar esta, porque me encantó el color. Y le voy a poner de la misma puntada unas vueltecitas acá para que baje un poquito la manga, ¿qué les parece? ¿Verdad que sí? Va a quedar bien bonita. Pues, este, háganla, amiguita, van a ver que les va a gustar, háganle todos los colores. Ahorita para el calor queda preciosa, queda muy bonita, es rápida y fácil, ¿sí? Casi, casi es mi talla, porque yo les fui diciendo de tallas que aumentara, pero realmente yo soy talla grande, a veces se tragan y se me quedó, ¿cómo ven? Y también se la midió mi sobrina, que es talla chica y también se le veía bien. Entonces las invito a que la hagan en esta talla y que, este, que la buscan. Bueno, pues muchas gracias a todas ustedes por acompañarme hasta el final de este video. Recuerden que deben de estar suscritas a mi canal, activar la campanita, regalarme un like y me encantaría también que lo comentaran. Espero les haya gustado esta linda blusa, que es una de mis consentidas. Bueno, pues no olviden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós. Adiós.